El incremento del impuesto al valor agregado IVA para la zona fronteriza de Quintana Roo hace cuatro años solo disparó la inflación, redujo el poder adquisitivo y desplomó la competitividad del sector productivo como resultado de las fugas de consumidores y las transferencias de ingresos hacia mercados externos. Por esos impactos negativos, la bancada del PAN en la Cámara de Diputados presentó ayer una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la ley del IVA con el objetivo de reducir del 16% a 8% la tasa para la totalidad de los estados fronterizos incluidos Quintana Roo y Baja California Sur. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda para ser analizada y en su caso aprobada toda vez que ambas entidades pretendían ser excluidas de este beneficio por el nuevo gobierno federal. En tribuna, el legislador panista José Rigoberto Mares Aguilar planteó modificar los artículos 1C, 2 y 2A de la ley del IVA, con lo que de aprobarse, el impuesto se reducirá la tasa de este gravamen a la mitad como sucedía hasta antes de 2014. Pocos días después de las elecciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su proyecto presupuestal 2019 incluiría nuevos criterios y proyectos, entre ellos reducir a la mitad del IVA, pero únicamente en una franja de la frontera norte, por lo que Quintana Roo quedaba descartado. Esta estrategia fue justificada por quien será el próximo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, bajo el argumento de que el proyecto del Tren Maya detonará mucho más la economía. Sin embargo, el diputado de la bancada panista expuso que la homologación del IVA ha generado un incremento en la inflación y una reducción del poder adquisitivo, así como baja competitividad del sector productivo, resultado de las fugas de consumidores y las transferencias de ingresos hacia mercados externos. Antes de empezar 2014, en Quintana Roo se pagaba el 8% de este impuesto, pero el 30 de octubre de 2013, luego de un largo debate, el Senado de la República aprobó la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para homologar el cobro del IVA en todo el país y los entonces legisladores del Estado ni siquiera hicieron algo para impedirlo. Aquella ocasión, la minuta fue votada a favor de los senadores Jorge Emilio González, el Niño Verde, y Félix Arturo González Canto, mientras que la entonces perredista Luz María Beristáin se abstuvo de votar. El Niño Verde fue uno de los legisladores que más defendió la propuesta de Enrique Peña Nieto bajo el argumento de un mayor beneficio a los empresarios, lo cual evidentemente no ocurrió.